Música Filmaciones aquí en Tejera Síguenos en Youtube, Instagram y Facebook Para todo tipo de eventos Para que no haya un final entre tú y yo Bonita canción que se titula Nuestro Secreto Filmaciones aquí en Tejera Inventos bailables y cantaderas Música Te mandé un mensaje a tu Instagram Porque estas redes ya no son confiables Con la ubicación en la de Saré Sediente del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo Sento y secreto nada incomparable Perdiente deseo de la ocasión De dos personas que se regamarse Música Te mandé un mensaje a tu Instagram Porque estas redes ya no son confiables Con la ubicación en la de Saré Sediente del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo Sento y secreto nada incomparable Perdiente deseo de la ocasión De dos personas que se dejan amarse Música Entre sábana blanca se ha quedado Lo que tres que ven ya se han caer Y el fuego de caricia que creemos Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se ha amarrado La marca de pasiones en mi piel Y en la aguantada de mi carro Aún sepa el cabecito aquel Música Música Entre sábana blanca se ha quedado Lo que tres que ven ya se han caer El fuego de caricia que creemos Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se ha amarrado La marca de pasiones en mi piel Y en la aguantada de mi carro Aunque sepa el cabecito aquel Música Que me recuerda a ti Que me recuerda todo El acto de caricias Cuando estamos solos Porque te hago feliz Feliz a mi modo Y al acercarte a mí Tú me entregas todo Música Música ¿Cómo comprenderán a este amor? ¿Por qué no lo andamos divulgando? Las cosas en silencio son mejor Porque puede uno seguir gozando Música Haz de mí todo lo que quieras En nuestro lugar especial Solo te pido una cosa Que nadie se vaya a enterar Música Haz de mí todo lo que quieras En nuestro lugar especial Solo te pido una cosa Que nadie se vaya a enterar Música 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 Entre esa maná blanca se ha quedado Lo que entre camellas al caer Del juego de caricias que creemos Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se ha borrado La marca de pasiones en mi piel Y en la guardera de mi carro Aunque sepa el cabancito aquel Entre esa maná blanca se ha quedado Lo que entre camellas al caer Del juego de caricias que creemos Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se ha borrado La marca de pasiones en mi piel Y en la guardera de mi carro Aunque sepa el cabancito aquel Que me recuerda a ti Que me recuerda a todo Del acto de caricias Cuando estamos solos Porque te hago feliz Feliz a mi modo Y al acercarte a mí Tú me entregas todo ¿Cómo comprenderán a este amor? Porque no lo andamos divulgando Las cosas en silencio son mejor Porque puede uno seguir gozando Si el chotrono dos es exquisito Hoy me voy a picarte y así me toca Saberte en la calle te acogí Que te dene con ver tu boca Haz de mí todo lo que quieras Solo te pido una cosa Que nadie se vaya a enterar Haz de mí todo lo que quieras En nuestro lugar especial Solo te pido una cosa Que nadie se vaya a enterar Que nadie se vaya a enterar Agárrate, mami, agárrate ahí Allí, 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 allí Con la orillita, con la orillita, con la orillita ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! La va a matar hoy ¡Oh, yeah! 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 ¡Irita! ¡Ahí! ¡Ahí, ay, ay! 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 ¡Ahí, ay! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ahí, ay! ¡Claro que sí!